Como cualquier persona, me gustaría vivir una vida larga. La longevidad tiene su lugar. Pero ahora eso no me preocupa. Yo solo quiero hacer la voluntad de Dios. Y me ha permitido subir a la montaña. He mirado y he visto la tierra prometida. Puede que no llegue a ella con vosotros. Pero quiero que esta noche sepan que nosotros, como personas, llegaremos a la tierra prometida. A las 6 de la tarde del 4 de abril de 1968, el activista político Martin Luther King se asomaba al balcón del motel Lorraine en Memphis para saludar a sus seguidores mientras esperaba la llegada de unos amigos para cenar. Solo un minuto después la bala de un rifle impactaba contra su cabeza. Lo declararon muerto una hora después. Falleció el hombre que sentó las bases de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. El orador que quiso acabar con la discriminación racial. El político que abogaba por la no violencia y al que otorgaron solo 4 años antes premio Nobel de la Paz. Su asesino, el delincuente racista James L. se dio a la fuga pero fue detenido dos meses después en un aeropuerto de Reino Unido cuando intentaba huir a otro país. Aunque en un primer momento confesó su crimen, después se retractó. Así abrió la puerta a una conspiración que sigue viva en nuestros días y que situaría en el punto de mira a la mafia y al propio gobierno norteamericano. Tesis que apoyaban la esposa y el hijo de Luther King. Es un asunto muy, muy importante porque hay muchas entidades involucradas y que tienen miedo a que si reabren este caso podría implicar a un montón de personas y eso provocaría que los norteamericanos perdieran su confianza y su fe en tal vez nuestro sistema político o quizá en nuestro gobierno. A pesar de la hipótesis del complot, James L. fue condenado a 100 años de cárcel. Falleció en prisión el 23 de abril de 1998 por problemas renales y hepáticos posiblemente por la infección durante una transfusión de sangre. James tenía 70 años y conspiraciones aparte pasó a la historia como un asesino mientras que su víctima Martin Luther King lo haría como un héroe universal. José Manuel Frías Buenas noches y bienvenido. Buenas noches Adolfo. Bueno, hablar del protagonista del expediente que abrimos esta noche el de James L. es hablar también de su víctima de Martin Luther King activista que luchó intensamente en favor de los derechos de los negros en los Estados Unidos. Así que esta noche hablaremos de víctima y hablaremos también de asesino. Vamos a conocer en primer lugar si te parece al asesino James L. ¿Qué se sabe de él? ¿Quién es este individuo? Pues James nació el 10 de marzo de 1928 en Alton en Illinois en el seno de una familia con escasos recursos económicos. Podríamos decir que su infancia fue tranquila y él no destacó especialmente por ser un niño travieso. Sí que estaba siempre metido en su mundo y de vez en cuando protagonizaba alguna que otra travesura. Pero su entrada en la adolescencia no fue del todo amable por decirlo de alguna manera. Por aquellos años comenzó a delinquir a llevar a cabo diferentes robos en su entorno. De hecho con 15 años dejó la escuela y se entregó una vida de delincuencia. He leído que sus padres intentaron enderezar a este chico. Sí, hicieron todo lo posible por alistarlo en el ejército pensando que de esa manera estaría entretenido estaría controlado. Así que el joven James fue destinado como soldado a Mongolia pero allí siguió con sus trastadas principalmente robos a sus propios compañeros. Aquello evidentemente le llevó a ser castigado con trabajos forzados y como era de esperar James Earl fue devuelto a Estados Unidos estaba claro que tampoco era útil para servir en el ejército. O sea, sabiendo de su comportamiento supongo que su regreso tampoco le haría cambiar la actitud. Para nada, para nada. Fue un bala perdida un hombre entregado al alcohol entregado a los robos un hombre que estaba más tiempo entre rejas que en su casa. Su peor condena le llevó al atracar una tienda amenazando a la persona que estaba allí con una pistola y le cayeron 20 años de cárcel que comenzó a cumplir en la prisión de Missouri. Allí tampoco hizo nada por cambiar más bien al revés. No sabemos por qué en esa época de encierro provocó que en su mente empezara a aflorar un fuerte sentimiento racista. Para ser claros odiaba a los negros. Bueno, iremos hablando hasta ahora solo tenemos un ladrón de baja estopa que forma parte de la historia de la humanidad con el magnicidio que cometió. Vamos a saber más cosas. Cuentan las crónicas de prensa que el 23 de abril de 1967 con casi 40 años logró escapar de la prisión de Missouri. ¿Cómo fue esto? Pues ante todo hay que decir que sus ganas de escapar de la cárcel eran bastante fuertes. Él había solicitado la libertad condicional pero le fue siempre denegada entre otras cosas porque durante sus tratamientos psicológicos el doctor que lo estudió le diagnosticó neurosis obsesivo-compulsiva con un comportamiento paranoico que le llevaba a escuchar voces en su cabeza voces que lo atormentaban continuamente. Por eso aquel 23 de abril aprovechó la ayuda de un compañero para esconderse dentro de un camión de suministro de prisiones. De esa manera salió al exterior y desapareció del mapa. A partir de ese momento las autoridades inician un exhaustivo rastreo e incluso ofrecieron una recompensa para aquel que diera alguna pista de su paradero. Que fue absolutamente inútil porque no se dio con él. ¿Cómo hizo para pasar desapercibido este tío que creo que incluso pasaste por el quirófano? Efectivamente parece que a partir de ese momento asume el papel de un hombre honrado aunque solamente fuera para despistar. Llegó a tener diferentes trabajos y sus compañeros esto es bastante curioso años después de la tragedia de la que luego hablaremos tuvieron que admitir que James parecía un buen hombre ya sería en julio de 1967 tres meses después de su fuga que huye a Canadá y como bien decías para evitar ser identificado cambió su nombre por el de Eric Calt y de nuevo vuelve regresa al mundo de la delincuencia trabajando como traficante junto a un personaje apodado Raúl que sería luego su cómplice en el asesinato de Kim vamos a escuchar a John Billings un detective de Memphis que ha estudiado a fondo el caso Creo que cuando se fugó de la cárcel fue ayudado por un hombre que era un conocido informador del FBI y todo eso está documentado creo que a James le dijeron que se fuera a Canadá que acudiera a esa zona para intentar hacer contactos para salir del país y cosas así pero creo que el gobierno sabía donde encontrar a James sin duda conoció a Raúl y creo que este le proporcionó dinero haciendo algunas cosas y se ganó su confianza durante un periodo de tiempo y eso a James le pareció bien en fin por primera vez en su vida tenía éxito de Canadá pasó a Nueva Orleans y de allí a Los Ángeles para someterse después a esa cirugía que modificaría para siempre su rostro claro aquello era suficiente para estar tranquilo de cara a las autoridades que aún seguían sus pasos fue en abril de el año siguiente cuando desde la ventana de un edificio James apuntó con su rife al balcón del motel Lorraine en Memphis la persona que estaba a punto de asomarse aquel balcón era para él un enemigo a batir el defensor de los negros Martin Luther King pastor de la iglesia bactista hacía tiempo que James seguía sus pasos antes de pasar el momento del crimen José Manuel vamos a hacer un repaso si te parece a la vida de Luther King así lo definía el activista y también amigo de Luther King Andrew Young creo que Martin Luther King era un religioso nosotros decíamos que era un hombre enviado por Dios no hubiera podido hacer las cosas que hizo solo con su fuerza no era porque fuéramos listos o tuviéramos valor creo que fuimos capaces de llegar hasta el alma de la vida y nos ayudó a transformar a los políticos de nuestra sociedad no solamente hablamos del hombre que sentó las bases de los derechos civiles de los afroamericanos sino también un activista que lanzó duras críticas asuntos que eran clave en la época como la pobreza o la guerra de Vietnam Martin Luther King nació en Atlanta el 15 de enero de 1929 y como bien comentaba se hizo pastor de la iglesia bactista pero muy pronto empezó a luchar por diferentes causas sociales por su empeño por acabar con la discriminación racial sin usar la violencia le fue otorgado el premio Nobel de la paz en el año 1964 podríamos decir que de Martin Luther King se hizo muy popular su discurso yo tengo un sueño con el que concienció a la gente de que todo el mundo también los negros tenían derechos entre ellos el de votar algo que estaba vetado a los negros por aquella época y logró que se cumplieran algunas de sus reivindicaciones sociales gracias a su trabajo se promulgaron las leyes que permitieron la igualdad que tanto esperaban los colectivos más desfavorecidos primero quiero un tratamiento más cortés por parte de los conductores de autobuses segundo que la disposición de los asientos sean cambiados en base a que el primero que sube es el que primero se sienta que los pasajeros negros se sienten desde la parte de atrás hacia delante y los blancos desde la parte delantera hacia atrás sin que haya asientos reservados para ninguna raza nos situamos de nuevo en aquel 4 de abril de 1968 mientras Martin Luther King se preparaba en un motel para ir a cenar con unos amigos James L disparó con un rifle acabó con su vida vamos a oír varios testimonios de activistas que estuvieron cerca de Martin Luther King momentos antes del asesinato nos avisaron que la cena no estaba preparada así que estuvimos paseando por el jardín durante un rato y nos pusimos a hacer payasadas estuvimos así alrededor de una media hora eso fueron los momentos anteriores a su asesinato estábamos luchando y dándonos con las almohadas y él se comportaba como un niño después lo dejamos y él se fue a su habitación para arreglarse para ir a cenar saludaba a la gente y alguien dijo va a ser una noche fría coge el abrigo así que fue hacia la puerta Abernasser estaba en la habitación afeitándose y le dijo Ralph coge mi abrigo tiré algo hacia atrás por encima de mi hombro y el Dr. King se inclinó hacia delante y dijo vamos yo no necesito nada puede que ellos sí y lo siguiente que oí fue un disparo Martin estaba aquí de pie y yo aquí se inclinó sobre la barandilla y dije venga chicos vámonos me separé cuatro o cinco pasos y cuando me giré para irme sonó un disparo pensé que había sido un coche y me sorprendí al ver a Martin Luther King caído en el suelo al principio pensé que estaba bromeando porque había estado muy juguetón momentos antes yo sacudí a la cabeza como intentando despertar porque creía que tenía una pesadilla subí corriendo las escaleras y vi que le habían disparado y que estaba tendido sobre un charco de sangre en la mano tenía un cigarrillo aplastado y se lo quité él no fumaba en público pero estaba bajo tanta presión que había empezado a fumar la corbata que yo le había elegido estaba rota y el nudo al revés nunca sabré por qué recuerdo eso salvo que recogí la corbata y tenía un agujero tremendo en la cara la policía llegó rápidamente al lugar les señalé la casa y los arbustos desde los que yo creía que había procedido el disparo es el momento clave de la historia que estamos contando esta noche 4 de abril de 1968 Motel Lorraine en Memphis a las 6 y 1 minutos de la tarde Martin Luther King era abatido de un tiro en la cabeza mientras saludaba a sus seguidores desde el balcón del hotel murió una hora más tarde en el hospital San Joseph el francotirador había sido James Earl al menos esa fue la conclusión tras el estudio de las huellas dactilares en la escena del crimen supongo José Manuel que el suceso causó una enorme conmoción social en ese momento fue un acontecimiento de gran calado en Estados Unidos y además dio lugar a motines raciales en decenas de ciudades de la nación fíjate llegaron a fallecer en aquellas revueltas más de 50 personas y fue necesaria la intervención de la Guardia Nacional el 9 de abril el presidente Johnson decretó un día de luto nacional en honor a Luther King era por cierto la primera vez que se hacía un homenaje de este tipo a un afroamericano Norteamérica está consternada y triste por la muerte brutal de Martin Luther King esta noche pido a todos los ciudadanos que condenen esta violencia ciega que ha golpeado al doctor King él que ha vivido para la no violencia el funeral fue multitudinario y en él se reprodujo a petición de su esposa un sermón grabado por el propio Martin en el audio Luther King pedía que el día que falleciera se olvidaran sus premios y la gente lo recordara por alimentar a los hambrientos vestir a los desnudos ser justo sobre el asunto de Vietnam y amar y servir a la humanidad ¿en qué momento se produce la captura del asesino de este tal James L? fue a los dos meses de haber cometido el crimen y después de haber deambulado por Portugal Sudáfrica Canadá en aquel momento James se encontraba en Reino Unido con un pasaporte falso e intentaba huir a otro país pues bien en el mismo aeropuerto fue desenmascarado y detenido las autoridades lo extraditaron a Tennessee y allí fue acusado por la muerte de Martin Luther King crimen que él mismo confesó en aquel momento y digo en aquel momento Adolfo porque luego hablaremos de cierta conspiración en torno a todo este asunto James Earl con su confesión evitó la pena de muerte y fue condenado a 99 años de prisión cuando tú hablas de conspiración supongo que te refieres al hecho de que el asesino se retracta de su declaración inicial negó después ser el asesino de Martin Luther King y a partir de ese momento es cuando comienzan a aparecer otras teorías exacto James Earl dio un pasito atrás y aseguró ser inocente la culpa según él la tenía su propio hermano Johnny y su amigo Raúl del que antes hemos hablado según el nuevo testimonio él no había disparado a Luther King incluso dijo sin éxito que debía repetirse el juicio bueno ellos deben de tener algún tipo de pruebas cuando estás involucrado en algo como eso y alguien quiere presionar al alcalde o a quien sea hay que tener algunas pruebas no puedes tener solamente a una persona en Alaska que diga que lo ha hecho ella pero yo estaba en Memphis en la zona donde le dispararon antes de que lo hicieran ¿quién dejó el rifle entonces? bueno no lo saben alguien dejó allí el arma y no sólo el arma era un bolso de viaje y había algunas cosas mías y otras no pero alguien trataba de involucrarme y dejó allí esas cosas mías es curioso el dato de que a principios de la década de los 70 y en una entrevista concedida por James a la revista Playboy se ofrecía para someterse al detector de mentiras y así se hizo finalmente y la máquina le dio la razón pero claro aquello no tenía validez legal en todo caso el 10 de junio de 1977 la historia de James Earl vuelve a la palestra porque se fuga de la cárcel la máquina de la verdad la máquina dictaminó que él no había sido el asesino efectivamente pero ese elemento ese estudio no tenía validez delante de un juez esto de la fuga que de nuevo protagoniza este pájaro duró poco si muy poquito él se fuga el 10 de junio de 1977 como antes he comentado junto a otros 6 presos de la prisión estatal Brucey Mountain ubicada en Tennessee pero fue detenido de nuevo tan solo 3 días después la broma le costó un año más de condena o sea de 99 se puso en 100 aunque entiendo que aquello no supuso un gran problema para James oye el testimonio de su inocencia tenía algún tipo de base bueno es significativo que el propio hijo de Luther King Dexter apoyó la idea de James e incluso tuvo un encuentro con él en 1997 llega también a apoyar públicamente la iniciativa de realizar un mismo juicio un nuevo juicio y eso mismo ocurre con la esposa del fallecido con Coreta que tampoco culpaba a James del asesinato en todo caso falleció en prisión el 23 de abril de 1998 por problemas renales y hepáticos posiblemente debido a una transfusión de sangre con la que contrajo la hepatitis C tenía por aquel entonces 70 años y no pudo ser testigo de un hecho insólito que ocurrió solamente un año después a ver cuéntame hablamos de 1999 ahí Coreta y Dectes o sea la esposa y el hijo de Luther King lograron llevar a juicio al empresario George Jawers este hombre había salido en televisión unos años antes haciéndose eco de una conspiración en la cual el gobierno y la mafia lo habrían contratado para asesinar a Luther King a cambio de 100.000 dólares pues el jurado en base a las evidencias en base a los testimonios consideró culpable a Joyce por el complot en el que habrían estado implicados según consta en los documentos del veredicto varios agentes federales fuerte pero en el año 2000 el departamento de justicia de Estados Unidos aseguró que no había pruebas concluyentes ¿qué datos existían a favor de la conspiración? por una parte estaría la tesis de que la confesión inicial de James fue realizada bajo amenazas y que por eso se habría retractado un tiempo después además a muchos les resultaba raro que un criminal tan de poca monta especializado en hurtos decidiera cometer un crimen de sangre de este calado y hay un detalle importante varios testigos que estaban en la escena del crimen aseguraron que el disparo no se produjo desde el apartamento en el que se encontraba James Earl sino desde una zona de matorrales que curiosamente fueron cortados al día siguiente aparte de esta conspiración en el año 2002 el New York Times publicó el testimonio de un pastor anglicano que aseguraba que el asesino de King fue su propio padre Henry Clay y que lo hizo no por motivos racistas sino por entender que Martin Luther King se mantenía demasiado cercano al comunismo y que lo mejor era hacerlo desaparecer su biógrafo David Garrow afirma que el FBI sospechaba de hombres cercanos al activista al principio el FBI empezó a vigilar al doctor King debido a que uno de sus asesores más importantes Stanley Livingston un abogado blanco de Nueva York años antes había estado activamente involucrado en asuntos financieros secretos del partido comunista a esta hora de la madrugada nos marchamos a Estados Unidos para saber qué queda allí en nuestros días de la figura de Martin Luther King Juan Cierro es el corresponsal de COPE en Estados Unidos Juan muy buenas noches buenas noches oye ¿qué queda en la América de 2016 de la figura de Martin Luther King? queda mucho queda tanto físicamente como también el mensaje de Martin Luther King hay cosas muy visibles por ejemplo en esta ciudad en Washington en el mall de Washington que es esa esplanada de más de 3 kilómetros que marca la ciudad que va desde el monumento de Lincoln al Capitolio en uno de sus lados está el memorial de Martin Luther King es quizás el recuerdo más físico a la memoria de Martin Luther King pero este país está plagado de colegios de bibliotecas de centros cívicos de centros públicos que llevan el nombre de Martin Luther King y en Atlanta está también el King Center que es donde se guarda toda la documentación de Martin Luther King y es allí donde acuden los estudiosos que siguen que quieren seguir estudiando la figura de este hombre ejemplar en la historia de los Estados Unidos y luego está todo su legado su legado político y su legado social muy vivo hoy todavía en los Estados Unidos un país que sigue arrastrando el tema racial pero muy a flor de piel Juan una pregunta más allá de los aspectos físicos de museos de estatuas de en fin en memoria de la opinión pública en ese en ese en el aire norteamericano que queda sobre la labor que hizo Martin Luther King todavía sigue condicionando su apostolado sí y es la primera figura que salta muchísimas veces a la palestra cuando hay conflictos raciales en este país que lo sigue habiendo los últimos años han sido en ese aspecto bastante duros con muchos enfrentamientos entre la policía y jóvenes de raza negra hay un movimiento muy importante ahora mismo en este país que se denomina la vida de los negros también vale también sirve y que lleva las consignas o la filosofía de Martin Luther King muy presente ese mensaje ese legado de coraje de verdad de justicia de igualdad de reconciliación de paz está todavía muy vigente en los Estados Unidos y la figura de Martin Luther King es una figura a la que recurre desde el presidente Obama hasta cualquier activista en el nivel más bajo a la hora de hablar de estos aspectos la forma de luchar por los derechos de los negros que tuvo Martin Luther King contrastaba con la de otro personaje de la época con Malcom X ¿se les considera de alguna forma el bueno y el malo el hombre de paz y el hombre al que no le frenaba la violencia es decir la cara y la cruz sí antagonistas totalmente y sin duda ahora mismo la figura de Martin Luther King está mucho más alta es mucho más elevada que la que Malcom X ahora mismo en este país predomina sin duda ese mensaje de Martin Luther King sobre el mensaje de Malcom X desde luego sin duda ahora mismo Martin Luther King si me permites el símil le podríamos decir que gana por goleada a Malcom X el hecho de que en la Casa Blanca haya un presidente de color o un presidente negro supongo que también de alguna manera es el resultado de toda la labor de Martin Luther King sin duda sin duda también creo que el propio Martin Luther King estaría más que satisfecho porque por referencias que dejó escritas no pensaba que hubiera sido tan pronto la llegada de un presidente negro a la Casa Blanca pero bueno ahí estamos aunque está acabando ya su segunda legislatura en la Casa Blanca pero sin duda es un hecho que marca la historia de este país Juan Fierro es el corresponsal de COPE en los Estados Unidos concretamente en Washington Juan gracias por atendernos y buenas noches gracias a vosotros buenas noches estamos conociendo esta noche una doble historia la de James L que pasó a la historia como un asesino y la de su víctima Martin Luther King que lo hizo como un héroe José Manuel más allá de lo que hablábamos con Juan Fierro el testimonio de su legado en los Estados Unidos ¿de qué forma está presente la figura de Luther King en la cultura popular? por ejemplo en el campo de la música podemos encontrar multitud de referencias a su figura el grupo irlandés U2 en su canción Orgullo que fue todo un éxito en 1984 incluye palabras de un discurso de Luther King un trozo de la canción dice al fin libre tomaron tu vida pero no pudieron tomar tampoco podemos olvidar a Michael Jackson en 1995 publicó el tema Ellos no se preocupan por nosotros la letra viene a decir que si aún viviera Luther King los negros no sufrirían abusos policiales ni serían víctimas del odio si no me equivoco una canción dedicada a Martin Luther King se usó en la banda sonora de la película Matrix si te refieres a Despertarse un tema que publicó en 1992 el grupo de rap metal estadounidense Rabia contra la Máquina la letra menciona que el asesinato de King estaba relacionado con su defensa de los negros de los pobres y de las víctimas de la guerra de Vietnam una parte del texto dice sabes que fueron por King cuando habló sobre Vietnam devolvió el poder a los pobres y entonces llegó el disparo eso es en cuanto a la música y en el mundo del cine la figura de Luther King también ha quedado plasmada ¿verdad? si hay una película relativamente reciente se llama Selma buena película del año 2014 hace poquito dirigida por Abba Duvernay en la que se representa la vida de Luther King cuyo personaje encarna el actor David O'Jelowo tuvo bastante éxito incluso logró dos nominaciones a los Oscar por mejor película y por mejor canción original de hecho ganó el premio a la mejor canción Gloria compuesta por John Stephen y Lonnie Lynn tienes seguidores Detroit Nueva York Los Ángeles instiga protestas colectivas y manifestaciones solidarias soy plenamente consciente de ello señor Hoover sé que no incita a la violencia lo que necesito saber es que se propone hacer Martin Luther King después aparte de esto hay que decir que Luther King inspiró al dibujante de cómic Stan Lee a la hora de crear el personaje Charles Xavier de X-Men uno de los más populares del universo Marvel Charles como King deseaba la integración de los mutantes en el mundo de los humanos por el contrario el personaje de Magneto estaba inspirado en las personas a la hora de luchar por los derechos del hombre año 2008 Barack Obama durante una elección presidencial usó su figura como acicate para combatir las injusticias no en vano Obama ha sido el primer presidente negro en Estados Unidos por difícil que sea el momento por frustrante que sea la hora no pasará mucho hasta que la verdad renazca de nuevo ¿cuánto tardará? no mucho porque la mentira no puede vivir para siempre ¿cuánto tiempo? no mucho porque uno cosecha lo que siembra ¿cuánto tiempo? no mucho porque ese cadalso es el cadalso del alma más allá de ese cadalso se balancea el futuro y más allá Dios está de pie a la sombra vigilando su propia imagen ¿cuánto tiempo? no mucho José Manuel Frías gracias buenas noches y que tengas feliz Semana Santa igualmente gracias la noche de Adolfo Arjona COPE estar informado